Somos un grupo de baile batuca estilo y venimos disfrazados de gris, de la película gris. Nosotras somos las amigas buenas de Olivia y estamos aquí en Palma del Río y queremos felicitarle a todo el mundo el carnaval que se lo pasen muy bien. Y a Palma del Río Info también le queremos dar un saludo y un beso de todos. Toda la actualidad en palmadelrio.info